Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar la esfera del reloj desde aplicación en Honor Watch 4. Pues bueno, primero que tienes que ver es abrir la aplicación Honor Health en tu Android o en tu iPhone. Aquí obviamente seleccionamos nuestro reloj Honor Watch 4. En mi caso yo aquí tengo esta esfera del reloj, pero en nuestra aplicación bajamos un poquito, voy a poner menos brillo para que tengáis todo enfocado. Pulsamos aquí tienda de esferas del reloj y aquí podemos descargar muchas esferas del reloj que nos ofrece nuestra tienda. Por ejemplo vamos a descargar esta, pulsamos aquí más abajo en descargar, esperamos unos segundos. Y como puedes ver ya tenemos establecida esta esfera del reloj en nuestro reloj. Obviamente tienes que tener conexión a Wi-Fi, sin eso no podrás descargar o cambiar tus esferas. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un nuevo gusto y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!